Hasta la cárcel fue a parar Por una rata cae por ahí Me pusieron un cuatro en la ciudad de un parque Y me fueron a agarrar En medio de la transacción Cuando nada me procuró Supe que es lo que pasó Tres años me aventé en prisión Recuerdo una semana atrás Y dábamos por Michoacán Con el perro del chapo andábamos bien enfiestados Los billetes sabían de más Sabia se iba a calentar Problemas hay en la ciudad Al regresar de Michoacán El cuadro listo estaba ya Ya no me quiero ni acordar Libre tan ya estoy pa' atrás Mi gente se ha quedado con mi gente Mi trabajo, mi puesto, firme se está Buen vino quiero tomar Pa' la cruz tengo que esperar El sapo más que listo está Para empezar a traficar Un pantera en la jaula está Amigazo de verdad El bombo de los fieles amigazos Que mi coca se le ha sabido brindar El gordito, ese es mi carnal Al black lo vamos a llamar Como carnal, ¿dónde atarás? Aquí llegando a mi grama El yo se quiso calentar Ya volví a la normalidad El gorrito andó afuera Pero en uno se ha quitado La perra de más atlá